Hablamos de lo que hay para hacer, tenemos que recordar que todos los años es cita obligada en el departamento de Godoy Cruz el Festival Mirado Este, este festival que alberga las mejores películas del cine nacional, también actividades artísticas y este año con la presencia de la música en vivo, bandas en vivo que van a estar presentes a partir del 26 de este mes hasta el mes que viene, 10 días de importantes películas, importantes lugares para asistir en el departamento de Godoy Cruz y es por eso que tenemos aquí en nuestros estudios al señor Fragapane, director de cultura Chucky, más conocido por todos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días y contento porque falta justamente una semana para que empiece a ver lo mejor del cine nacional acá en Godoy Cruz Recién decía, la novedad de las bandas también con presencia nacional, los directores que van a estar presentes Siempre que arrancamos el festival tratamos de hacerlo de una forma más festiva, por eso traemos bandas que nos van a hacer bailar como Miss Bolivia y Dancing Mood, el jueves 26 a las 19.30 horas, arrancamos el festival con la idea de arrancar muy alegre por eso es bandas convocadas, pero ese día van a pasar muchas cosas porque ya van a estar invitados directores y actores que van a estar ahí, el 26 va a estar con nosotros Mike Amigorena, un mendocino que está en una película dentro del festival que es Marion Tour, se va a proyectar en distintas salas y presentando el festival de cine con nosotros Recién decíamos que es ya una cita obligada en el departamento de Godoy Cruz este festival de cine y tener la posibilidad de ver quizás las producciones nacionales que muchas veces están muy poco tiempo en las cartelinas comerciales o bien hay que acceder a internet para verlas ¿Cuál es el espíritu del festival de llevar lo argentino a los argentinos? Primero como vos decías es potenciar mucho más el cine argentino, el cine que no se ve el festival de cine oeste, mirado este, tiene la particularidad de traer películas que no llegan a los cine comercial pero sí pueden ser de muy buena calidad y lo son digamos por eso hay varios títulos, algunos de ellos son estrenos que vienen sus directores a presentarla también con este objetivo de decir, el cine argentino tiene mucho que mostrar y tiene muchas pantallas y en la provincia lo estamos haciendo podemos decir que el cine argentino ha crecido mucho y el mendocino también tenemos grandes producciones que han triunfado en distintos festivales de cines del mundo y se producen en Mendoza eso es lo más importante digamos pero también hay una serie de cortometrajes porque el festival de cine tiene distintas categorías como proyección, homenajes y el concurso de cortometrajes dentro de los cuales este año fue un año récord se presentaron más de 170 propuestas a nivel nacional de cortometrajes muchos de ellos son de muy buena calidad y un 30 o 40% de cine mendocino eso hace que la provincia crezca mucho más y bueno, el día viernes 3 de noviembre va a ser el día que se muestran los cortos a nivel de concurso en tres categorías, ficción, animación y documental con jurados que vienen en distintos lugares tanto de Buenos Aires como directores, como viene gente de Chile para ser jurado de este concurso de cortometrajes que año a año va creciendo y que también potencia mucho lo que es el cine siempre recordamos que un cineasta a sus primeros pasos son los cortometrajes y después va a los largometrajes y justamente este concurso tiene un valor económico de premio que potencia mucho más para que puedan seguir presentando proyectos y seguir filmando, que es el objetivo para sustentar las producciones y todo, eso está bueno así es, y te digo la verdad que hay muy buena categoría tanto es así que por ejemplo en lo que es animación vamos a hacer una selección de cortometrajes ganadores del Festival de Cine y vamos a hacer una producción especial que es en el Teatro Plaza y también acá en el Parc proyectando todos estos cortos ganadores que son maravillosos y lo hacemos con las escuelas invitamos a la escuela a los niños que vengan a ver cine cine argentino, cine muy buena calidad y también algo ya de cine en las escuelas que eso está bueno para potenciar también como una actividad de que vengan, que vean lo que hay para hacer que se involucren con un festival, quizás primeras experiencias así es, y justamente con las primeras experiencias también hemos invitado al Festival Ojo de Pescado que es de Valparaíso de Chile que tiene este formato, digamos, proyectar películas infantiles y a la vez realizar talleres con los niños y ellos van a proyectar algunas películas realizadas por niños en este festival y el homenaje, ¿no? hay una serie de homenajes ¿quiénes serán los homenajeados? este año tenemos tres homenajes muy importantes que estamos hablando de un actor, un director y uno muy especial que es el Cine Universidad por su trayectoria que viene potenciando exacto, más de casi 20 años proyectando cinearte y que le da la posibilidad al mendocino, al cinéfilo tener un lugar de cine exclusivo Laureno Manzuma está presente, seguro seguro, toda la comunidad que hace muchos años la vienen peleando y queremos darle este abrazo desde el Festival de Cine pero también vamos a recordar viejas historias porque uno de ellos es Hugo Fragonese un director mendocino que nació en esta comunidad y se exportó, terminó dirigiendo películas en Hollywood en los años 40 hasta los 60 en los años 70 terminó de producir algunas películas en Europa inclusive y dirigió a grandes actores como Gary Cooper y grandes estrellas que fueron dirigidas por un mendocino que es lo que más me enorgullece y para ello vamos a mostrar algunas películas como Viento Salvaje que va a ser en el Cine Universidad o también Apenas un delincuente que fue una de las últimas películas que se filmó acá en Mendoza este es el director Hugo Fragonese pero también hay actores que han marcado historia uno de ellos es Edigardo Suárez un actor mendocino que trabajó mucho tiempo con Fabio por ejemplo triunfó mucho lo que es en Buenos Aires en Buenos Aires exactamente muchas veces los mendocinos tienen que salir afuera a buscar pantalla pero cuando vuelven vuelven con el gran peso de ser un gran actor y pasa eso no solamente en el cine sino también en las artes plásticas en la música y decías el Cine Universidad como una de las sedes ¿qué otras sedes va a tener este festival? el festival tiene en Goe Cruz todo lo que es el Cine Teatro Plaza la presentación de toda la semana en la mañana, tarde y noche con cine o sea no es excusa para decir a esta hora no estoy trabajando en la facultad cuando quieras puedes ir también en Goe Cruz tenemos el Domo, un Domo Ferroviario que va a estar en el museo que vamos a hacer una retrospectiva del cine mendocino pasando distintas películas los fines de semana viernes, sábado y domingo, Cine Mendocino en el Domo también vamos a estar en el E-Park, Cine Universidad, Cine Recreo vamos a estar en distintos departamentos como Luján, Albiar, La Paz también que estamos presentando películas que trasciende Goe Cruz que ya es casi toda la provincia pero desde el municipio con la participación y la producción la producción se realiza en Goe Cruz con la ayuda de la Secretaría de Cultura de la provincia que nos ayuda a extender todo esto y también a hacer muchas intervenciones estas intervenciones que tienen un carácter artístico muy importante por ejemplo vamos a estar haciendo una noche de terror en el banco hipotecario donde está la Secretaría de Cultura vamos a pasar una película de los años 80 que es Hit la original digamos pero con una intervención de terror ahí trabajamos con distintos organismos que involucramos el edificio, lo acomodamos y dejamos los efectos especiales para que ya entres con un poco de miedo esa, te hablas asustadísimo esa es la idea digamos mirando ahí las acequias cuando uno se va de la Secretaría de Cultura hasta su hogar a ver que está escondido pero también hay otros que son más artísticos por ejemplo vamos a estar en una iglesia, Iglesia de la Merced presentando una película que es el fantasma de la ópera una película que es en blanco y negro que es cine en mudo con música en vivo con su órgano de la misma iglesia eso hace también de que se involucre en otras áreas del cine el cine es una industria muy importante que involucra a todas las áreas de la cultura música, sonidos, todo lo que es la artística todo la parte electoral también involucra mucho lo que es la gastronomía cuando se realiza y muy importante a nivel turístico para las regiones por eso Google Cruz potencia mucho lo que es el cine y también ayudamos algunas producciones a que realicen una de las películas que se está proyectando en el Festival de Cine es La Hazaña de Mono una película que todavía está en los cines comerciales que nos agrada mucho que esté en las grandes salas que también la vamos a proyectar en Gode Cruz en el Parque Venegas pero esta película se filmó en galpones de la Municipalidad de Gode Cruz tuvimos la posibilidad de formar un pequeño estudio de grabación y hacerlo ahí entonces potenciar el cine nos orgullece mucho y genera trabajo que es lo más importante perfecto, ya vamos a estar dentro de un poquito con tu presencia seguramente para adelantar lo que va a ser la fiesta de la cerveza están las bandas allí encriptas el line up ya casi definido así que bueno, perfecto, vamos a renovar este contacto para hablar también de todo lo que trae Gode Cruz y esta fiesta de la cerveza Chucky, muchas gracias por venir y bueno, el 26 arranca del 26 al 4 de noviembre vamos a estar con el Festival de Cine Mirado Este toda la información la podés obtener a través de la página web que es festivalmiradoeste.com toda la programación, detalle a detalle para que veas los trailers y te den ganas de ir al cine perfecto Chucky invitación más que realizada entonces, todos los éxitos muchas gracias invitación entonces, como decíamos, más que realizada consumir cine, consumir cine argentino cine mendocino y apoyar justamente la producción audiovisual del país y la provincia